Ahora ustedes saben que está en la gira de la teletónica todos los rostros importantes, ¿cachai? Y tengo entendido que Eduardo Fuente empieza a decir, sí, yo en la fiesta de aniversario de TVN estaba más solo y empieza a decir, ya que estoy ultra solo, se siente completamente solo en las dependencias de TVN y como que hoy día está marchando todo, el buen día a todos, la buena noche a todos, los programas extranjeados entonces finalmente él dice que se siente completamente solo en las dependencias de TVN y que necesito urgente que alguien llegue como a apañar o a quedar un poco en el peso de trabajo a él, ¿cachai? Si hoy día está haciendo absolutamente todo. Bueno, por eso acuérdate que también en un momento yo hablé con cercanos a Eduardo y me contaron que Eduardo declinó a hacer el programa de la Karen Duggenweiler, el de los famosos a clase por lo mismo que dice Luchito, porque encontraba que él estaba solo entonces que lo iban a poner en cualquier programa, independiente que fuera o no para él entonces tiene mucha razón con lo que dice Lucho porque claro, es como el parche para todo y Eduardo lo que había comentado era como ¿cómo voy a llegar a un programa que está hecho, que no está hecho para mí? Entonces en el fondo como que eso ya no le gustó y por lo tanto declinó a hacerlo y ahí entró la Ivette Vergara Bueno, pero finalmente Eduardo Fuerte igual, chiquillo, sabía dónde se iba a meter si TVN hace rato, que está súper carente de ideas, que no hay equipos de producción entonces ¿qué quiere? Ahora, el problema es que estaba la Karen Duggenweiler si yo creo, de verdad, si aquí lo que pasó fue, se fue Karen y yo diría que fue una pérdida tan irreparable como la que pasó años atrás con el fallecimiento ustedes saben. Oye, pero mira, la Karen, por ejemplo la Karen Pinteira dice, ¿y qué? ¿por qué no la Katherine Salosny? por ejemplo, la Chava dice que Eduardo no lo quiere mucho dice, ¿por qué no se va Daniel al matinal de TVN? yo entiendo que Daniel se la ha visto por TVN no sé específicamente para qué, pero yo sé que se la ha visto bueno, no es el único canal donde se la ha visto se le ha visto muchos canales de esta semana acá dicen Eduardo Fuentes y Katherine Salosny la Catilna animando el matinal ¿qué opinan? hay harta gente que nombra a Katherine Salosny y a la Carla Constant, Sergio, también la nombran y a Gino Costa dice que pobre Gino lo van a poner para rellenar Gino igual aparece en la encuesta de relleno pero aparece tengo entendido no, el Gino está chato porque en el fondo le tocó un súper o sea, se fue del matinal porque no lo pescaban y ahora tiene que ir al matinal como buen soldado que lo llaman y tiene que ir y está el matinal en el fango o sea, no hay contenido no hay estrategia no hay nada oye, mira la Andrea le dice a su mamá SM Ortega mami te llamo cuando termine el live le damos la mano un mensaje por acá a la mamá hablemos de prioridades está súper bien Andrea bien Andrea bien tu madre puede estar pasando lo pésimo y tú aquí pegás en el matinal súper bien Andrea prioridades prioridades de nuestro público mira Steffi dice Gino es el paracetamol Ilse el Gino y la Karen al matinal no, pues si la Karen ya se fue para otro lado mira amanecer Daniel fue en salida con Kathleen Salozny su amor eterno también podría ser bueno porque genera un morbo también de hecho mis varios colegas y pajarillos que me informan de cosas me dijeron oye supiste que vino Daniel esta semana que no tenía que esta semana fue a la dependencia de Televisión Nacional Daniel a una reunión o varias reuniones y todos especulan de que él llegaría como el gran animador del matinal y de hecho me decían o sea yo creo que es la gran salvación de este matinal que llegue Daniel que es entretenido lúdico es cercano querido por lo tanto yo creo que sería una gran apuesta aparte que lo tengo entendido que tiene mucha simpatía con los ejecutivos que están actualmente en TV bueno prueba de eso Luchito prueba de eso es que cuando fue al programa de juego textual que me llamó incluso huevo y la chakira puede ser también la chakira será pues hija porque la chakira por muy cagada que esté ahora no lo va a llamar hombre por Dios pensaron que Daniel contó que su su agarramiento con con Shaq sí pero ahí la chakira era pelúa no se hacía con eso te bigotó no si es verdad era pelúa ni a bigote y acá por acá tenía unos pelos raros lo que te quiero decir es que finalmente a mí me parece claro que sería una super buena opción y TVN salió a buscar rostros y por eso llegó él salieron a buscar rostros y no tienen a nadie no